Porque nos interesa saber entonces las condiciones meteorológicas, atento usted en su casa, condiciones meteorológicas para el próximo día, hartas precipitaciones, más tiempo, pero viento también. Así es, esto llega el día miércoles, no sé si es posible comprimir un poquito la imagen. ¿En la noche del miércoles, Iván? ¿En la noche del miércoles, Iván? ¿En la noche? Es posible, no se ponga más ampliado. Lo que usted quiera, ¿en la noche del miércoles? Pero veamos lo que pasa hoy día, porque hoy día hay precipitaciones desde la región de O'Higgins hacia el sur, con vientos que van a llegar hasta los 70 kilómetros por hora, especialmente en la región de los lagos. Acá en Santiago, la noche, podían caer goterones en el sector oriente, San José de Maipo, Sector oriente, Las Condes, Vitacura, gotitas, goterones, algo de morondanga. ¿También ahí o muy comprimido? Está bien. Ahí está bien. No, mira, aquí se observa claramente, claro, aquí se observa claramente. La mesa es buena óptica. El sistema que ya está pasando prácticamente, esto es para mañana, ya está pasando con un pulso muy importante justamente en esta región que es Bio Bioñubles. Esta área es la que ha tocado con más cantidad de lluvia y más estragos, entre comillas, los estragos, durante la semana pasada. Ahora, la razón obviamente obedece, fíjense ustedes, que a una situación muy similar a cuando está el fenómeno de un niño presente. Altas presiones ubicadas en la zona sur del país, desviando los sistemas frontales hacia la zona central. Y ahora estamos viendo el proyectado para los jueves. El día miércoles a jueves, ¿no es cierto?, ya se ven precipitaciones que son intensas acá al interior. ¿Cómo se disminuyó? Que le decíamos el sistema frontal Godzilla, que era gigante, y se ve más pequeñito. Es que es muy normal eso, cuando tenemos altas presiones, en el océano hay ninguna barrera, acá tenemos las altas presiones, en fin, y se va modificando. Y acá va a estar lo más interesante, región de Poquimbo, ya está la región de los lagos. Precipitaciones también, pero por otro sistema acá al sur. Pero lo más importante va a ser, región metropolitana, Valparaíso, hasta la región de la Araucanía. Especialmente Maule, Ñuble, Vivo Vivo, nuevamente, con precipitaciones y vientos, como recién dijimos, hasta 80 km por hora, y cantidad de agua acumulada en total, cerca de los 180 milímetros, especialmente al interior, precordillera de la región de Ñuble, Vivo Vivo, también parte de la Araucanía. Y esto fuese para hacer pedagogía para la gente que está en la casa, preparándose para esto. Si usted dependiera en una escala de colores, de semáforo, para lo que vamos a tener el día viernes, jueves, ¿estamos hablando de una luz roja, de alerta? Yo creo que puede ser una alerta, sí, desde el punto de vista meteorológico, es una alerta por los vientos y la cantidad de lluvia. Lo positivo, vista 3 más 0, ya un nivel que comienza a descender, eso es positivo. Entonces, no significa que vamos a tener gran flujo de agua que corra desde la cordillera hacia los valles. ¿Va a correr agua igual? Por supuesto que sí. Eso es una buena noticia. Pero no es tanto como si hubiese estado de esos almaceros muy altos. Eso habría sido ya catastrófico, considerando la energía que trae este sistema frontal. Porque el sistema frontal no se ve tan grande, pero trae mucha energía. Por eso le digo, el tamaño no es importante en meteorología. Claro, porque aquí importa la energía que tiene justamente acumulada. Y de esta vez se ve una vaguada, quiere decir una penetración de aire frío. Por eso baja de esos almaceros y por eso está también la posibilidad de algunas tormentas en el área comprendida entre Maule y hasta parte de la región de la Araucanía. Eso para el día viernes. Es importante destacar, porque las personas que leen o ven en otros lados, que se habla de este río atmosférico, categoría 4, 5, y ya el año pasado tuvimos una situación que fue bastante compleja y se venía asociada a un río atmosférico. Entonces, para ver si estamos hablando de lo mismo en esta oportunidad. Estamos hablando del mismo fenómeno río atmosférico, sistema frontal, pero con otras características. El año pasado el centro de almaceros estaba mucho más alta, 3.000 metros. Y ahora está un poco más baja. Eso es positivo, va a caer en nieve en lugar de agua. No hay que quitarle el peso, que es un sistema importante. Pero yo, si uno lo compara con el año pasado, fue diferente. Y las horas en que va a llover, ¿se hablaba de 12, 24, permanentemente? No, estamos hablando el miércoles en la noche y hasta el día viernes. O sea, no va a parar. Permanente. Prácticamente, siempre los sistemas varían la intensidad a medida que pasan las horas. ¿Pueden ser 72 horas de constante lluvia? Un poquito menos, un poquito menos. Porque yo creo que ya el día viernes, la tarde, esto se acaba. Pero sí, el día jueves es lo más importante. Pero al menos 24 horas seguía de ello. Al menos 24 horas seguía, sí. Ese día jueves que va a ser lo más importante, va a ser el grueso de esta condición meteorológica. O sea, yo le digo, escuchaba la radio que decían, si puede evitar ir a trabajar ese día, no vayas y cuida su niña. ¿Da bastante? Mira, ahí en ese aspecto es difícil poder evaluarlo. Depende de dónde trabajes tú, depende de dónde viva. En fin. Para suspensión de clases, no. Pero si es así, yo podría hacerle escaseo y no vengo el jueves. Porque yo vivo en un sector que es altamente peligroso. Eso sí, ojo, eso sí. No vengo, que claro, haciéndole caso a... Usted tranquilo, que yo lo rescato como la radio. Yo le hago caso a Eduardo. No, yo creo que depende de dónde viva uno, las circunstancias que esté. Porque si uno vive en el centro, tiene un trabajo en la... Puede depender mucho. En la zona de Reña. Claro. Pero ese llamado, de repente, yo lo encuentro de repente un poco exagerado, porque esto no es una catástrofe, no se va a acabar el mundo. Gracias a que la isoterma no va a estar tan alta, porque usted dice, si hubiera estado alta, esto es catastrófico. Lo que pasa es que es catastrófico, depende del sector, depende del área. No toda la cordillera es 100% vulnerable. Donde está más vulnerable, lamentablemente, donde está poblado. Pero no es a cabo del mundo. Yo creo que hay que quitarle un poco ese miedo que tenemos, que un sistema frontal prácticamente se va a acabar el mundo. Yo lo descarto eso. Si es importante, sí puede traer problemas. El que pasó hace una semana, nosotros dijimos que no era tan importante. De hecho, no se inundó nada, que no fuera extraordinario. En ese aspecto, este es más fuerte que el de la semana pasada. Ahí hay que tomar precauciones. Ahora sí que podríamos... Es un buen punto de comparación, ¿eh? Ahora sí que podríamos tener algunos sectores inundados que no se inundaron la semana pasada. Ahora sí podría ser por la cantidad de agua y también, por supuesto, por el viento. Es temporal. Ahora, Doni, querido, lo voy a decir a esa cámara. Usted habló de vientos con ráfagas que van a superar los 80 kilómetros. Hasta 80 kilómetros, sí. Habló de una buena cantidad de agua caída en al menos 24 horas de constante lluvia. Si el problema no es el sistema frontal, el problema son las ciudades mal hechas que tenemos que lamentablemente no dan alazo. Por eso nos preocupamos, porque no es que el sistema frontal tenga características para inundar todo, para sacar el arcanoé. Pero en ese escenario, en una ciudad que sabemos que está en la media pinta. En ese escenario, por eso te dije, algunos sectores que están poblados son los que tienen más posibilidades de tener problemas. Sectores que están en la precordillera, poblaciones que están enquebradas a orillas del río, esos son los que pueden tener problemas. Pero cuando usted dice que es un sistema mayor que el que acaba de pasar, y el que acaba de pasar vemos este socavón en Viña del Mar. Entonces, pero usted dice, claro, ahí se concentró en menos horas la cantidad de lluvia. Entonces, ¿cuál podría ser más dañino de los dos? El más daño, es que no son comparables. Yo estoy hablando de la semana pasada, no del domingo. El domingo dijimos que era un sistema muy... Paralelo al continente. Claro, muy paralelo al continente y que iba a dejar mucha lluvia en la costa, más que al interior. O sea, eso no lo podemos comparar. Este es un sistema más clásico, que tiene obviamente una masa de aire frío asociada y que va a durar más días. Los daños están en este instante. Y obviamente, si tú tienes agua que va a caer sobre el socavón, eso lo puede agrandar más. Y ya está. Claro, ya está deteriorado, ya no está bueno eso. A ver, yo quiero hacer una invitación... Zapatillas acá. Quiero hacer una invitación a la gente que está en su casa, que nos quiera mandar su foto, su video, desde el lugar donde se encuentran, Lentes, acá, para que nos envíe al más 569, ahí está apareciendo en pantalla, 9407-0107, más 569-9407-0107. Mándanos su video. Perdón, que tus zapatillas me reflejan mucho. Mándanos su video y cuéntenos cómo está la situación ahí, en su ciudad, en su pueblo, en su localidad. Las zapatillas blancas son hermosas. Son nuevas, son nuevas. Se ve hermosa. Hermosa con sus zapatillas, con sus anteojos que no molestan. Son nuevas, no le ha sacado el precio. El zapatillo. Y los lentes. Está bonita. ¿Vieron los lentes que andan ahí? Yo pensé que era Lucho Jara que venía entrando. Enfóquenlo, para que sepan de lo que estamos hablando. Seguimos, seguimos con el sistema frontal, Iván. Ya, reiteremos entonces, porque va a ser un sistema que uno podría decir va a tener de todo un poco. De todo, de todo, sí. Viento fuerte, harta lluvia tormenta. Viento fuerte y precipitaciones intensas por horas. Va a ser entre moderado y fuerte la lluvia por horas. El viento también va a ser fuerte por horas. Estamos hablando de un temporal, o sea, viento sobre 60 kilómetros por hora. Acá en la DRM, el viento puede estar justamente en el borde de los 60 kilómetros. Principalmente en las comunas que rodean Santiago. O sea, los cortes de luz que se vienen desde el día miércoles, en la noche, te los calvo. Eduardo, por el concepto que grimeamos para el pronóstico de Eduardo, era el preciso, ¿no? De Iván. Tú eres Eduardo, Iván. El preciso. El certero. El certero. Pero siempre ha sido cauteloso. Y hoy día, yo no sé usted, pero ha entregado una serie de datos que a mí me hacen al menos estar alerta. Fue sincero. Hay que estar alerta. O sea, viento, lluvia intensa, no hace tanto frío. Eso hay que... Oiga, y es que manera hace el frío, ¿no? ¿Fue mi idea o bajó la temperatura de manera importante? Fue como 14 grados, 13 grados la máxima por ahí. Ay, sentí sensación térmica menos. Cayeron 15 milímetros en total. Y en Santiago del Centro, cerca de 27, 25 milímetros en otras áreas. Yo estuve en el litoral el fin de semana, producido los 60 milímetros en Quintay, y se sintió la lluvia. Y rico. Qué rico, harta lluvia, harta agua. Viento también, es bien agradable la sensación. A los que les gusta. Sí, claro. A los que nos gusta. Cuando se ve más escasa. Iván, este sistema frontal, las temperaturas, ¿cómo van a ser? ¿Va a estar más o menos... Tenemos la proyección de temperatura para los próximos días, la tenemos y la podemos desplegar. Pero en general las mínimas no van a ser tan bajas, y las máximas tampoco van a estar como un sistema frontal frío, muy clásico. En general, 12 y 14 grados. El día miércoles no hemos puesto la lluvia porque es en la noche, y va a estar predominantemente cubierto ese día, pero esto llega en la noche, igual que el día sábado después de las 10 de la noche. El día jueves con lluvia y el viernes también, y el viernes también va a tener una temperatura muy similar de 12 grados de máxima. Es un sistema frontal, por eso el sistema cero baja, porque es un sistema frontal que tiene características más frías, pero no es un sistema frontal netamente frío cuando la máxima no supera los 10 grados. Va a ser frío igual. A Chicureo uno toma la nororiente, una parte bien alta, y se veía la cordillera de la costa nevadísima, y la cordillera de los Andes nevadísima. Estamos ahí encerrados. Es de cualquier parte. Este fenómeno va a volver a ocurrir. Esperamos tanto la cordillera de la costa como de los Andes. ¿Va a nevar en la cordillera, Iván, o no? Sí, claro. Pero 2.100 metros hacia arriba con nieve, especialmente el viernes. Si no, va a caerse una cantidad, así que van a estar felices. ¿El viernes va a nevar hasta, o sea, va a llover hasta la noche, Iván? Yo creo que puede ser hasta el pasado mediodía, no creo que sea en la noche. Faltan antecedentes todavía, pero estamos esperando que cese la lluvia el día viernes, seguramente cercano al mediodía, y estamos viendo esa situación. Escribían ahí unas personas que tienen un vuelo. Esto no debería afectar la navegación aérea. No, 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 no. El vuelo, a ver, los accidentes están, además incidentes, están orientados al despegue y al aterrizaje. Si hay visibilidad restringida, el avión no va a salir. Y si hay turbulencia en altura, no presenta grandes problemas de accidentes, salvo algunas ocasiones. Pero dije, no, es que está claro. Además, no tiene tantos problemas. Está en altura. Si el problema era el despegue y el aterrizaje. Revisemos las condiciones meteorológicas para la zona norte.